Te dije que te fueras y no me hiciste caso Sigues pegada a mi como etiqueta a la botella No me dejas en paz, insistes en tenerme, ya vete por favor Tu presencia me molesta Te dije que te fueras y no me hiciste caso Sigues pegada a mi como etiqueta a la botella No me dejas en paz, insistes en tenerme, ya vete por favor Tu presencia me molesta Vete, quiero tranquilidad Vete, quiero mi libertad Vete, lo más lejos posible Aléjate de mi Donde no te vea más Hace ya mucho tiempo que fuimos tan felices Pero eso terminó Ya me canse de ti No insistas por favor Ahora quiero a otra Despégate de mi Quiero mi libertad No insistas por favor Ahora quiero a otra Despégate de mi Quiero mi libertad Quiero mi libertad Sigues pegada a mi como etiqueta a la botella Ya vete por favor Hace ya mucho tiempo que fuimos tan felices Pero eso terminó Pero eso terminó Ya me canse de ti No insistas por favor Ahora quiero a otra Despégate de mi Quiero mi libertad No insistas por favor Ahora quiero a otra Despégate de mi Quiero mi libertad Quiero mi libertad De mi libertad Ytail 原